De montaña a montaña y de puerto a puerto, estas elecciones municipales 2024 estarán cargadas de información. Todos los detalles en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! ¿De parte de la jurisdicción constitucional o algún recurso de reconsideración? ¿Ha entrado algo nuevo, algo que se esté estudiando en sede del Tribunal Supremo de Elecciones? No, de hecho no he recibido en lo personal ninguna notificación ni de la Sala Constitucional ni de alguna resolución de reconsideración de parte del Tribunal. Sino que más bien hemos seguido adelante. La semana pasada de hecho vencí el plazo para que pudieran recurrir de aquellos casos que salieron a raíz de los recursos que fueron declarados con lugar por el Tribunal. Creo que los últimos en esos casos estarían llegando a ser firmes el día de hoy y mañana, ¿verdad? Pero ya tenemos incluso en impresión de papeletas más del 90% de las papeletas ya establecidas. Como les digo, ese pequeño porcentaje que faltará, muy pocas circunscripciones, sobre todo distritos administrativos, dependen de las últimas resoluciones que notificamos a raíz de las resoluciones declarando con lugar algunos de los recursos. Don Héctor, algunos partidos políticos, al menos conocemos de uno, habla del recurso de reconsideración. ¿Esa figura existe dentro del Código Electoral en este proceso? Sí, claro que sí. Eso simple y sencillamente no es otra instancia más, ¿verdad? Es cuando el recurrente o el interesado le solicita al tribunal reconsiderar su posición en lo que ha resuelto respecto a un punto determinado y el tribunal lo podrá establecer y podrá notificarlo. Pero insisto, como le digo, ya en estas semanas que ha pasado, porque incluso el tribunal habilitó la semana pasada, no nos ha llegado ninguna gestión del tribunal diciendo que hay algún aspecto pendiente, sino que hemos seguido con las firmezas de acuerdo a los plazos establecidos. Don Héctor, me parece que en procesos anteriores han habilitado como una papeleta, obviamente borrador o sin valor, en los ingresos de las juntas de receptores para que la gente pueda verla, pueda familiarizarse antes de estar propiamente con la oficial. No, siempre tenemos papeletas de muestra, eso se le entrega directamente a los partidos de acuerdo a las solicitudes que hagan los partidos políticos, ¿verdad? Estaríamos esta semana esperando terminar ya todo el proceso de impresión de papeletas, eso incluye las muestras y eso lo distribuyen, no nosotros, sino nosotros se lo distribuimos a los partidos políticos y son los partidos los encargados de disponer de esas muestras como ellos tengan a bien. Ustedes siempre equipan esta bolsa que la llaman la tula en cada proceso, pero entiendo que ustedes quitan y ponen, de acuerdo con las circunstancias del país, quitan cosas o ponen cosas, de acuerdo a las necesidades. Recuerdo que la última elección fue en pandemia prácticamente, saliendo de pandemia. ¿Hay alguna novedad en esa tula que vaya a haber en este proceso para empezar el reparto? Y que nadie se asuste si ve a alguien con una tula, especialmente que está llevando material electoral, ¿no? Sí, bueno, en realidad es en el reglamento que se dicta seis meses antes de la elección y que se apruebe, pero en esta ocasión así se hizo en el mes de agosto, donde se establece cuáles los materiales y los documentos que van a ir en la tula, es decir, lo que se va a mandar a todas las 6.469 juntas receptoras de votos. Y ahí está establecido, por supuesto, por ejemplo, en el 2020 eran solo dos blocs de papeletas, una para presidente, otra para diputados. En esta ocasión hay siete distritos, por ejemplo, donde vamos a enviar cuatro blocs de papeletas, que son alcaldías, regidurías, sindicaturas y consejalías de distrito e intendencias. Entonces depende de la elección y para eso está el reglamento, ahí está. Y si la ley en eso no ha variado, nosotros entregamos las tulas a las juntas cantonales, pero ocho días antes de la elección, es decir, a más tardar el sábado 27 de este mes de enero, las juntas cantonales convocan a los miembros de mesa de las juntas receptoras de votos de su cantón para que retiren su tula, para que se les haga entrega de ese material y documentación electoral. Y ya es usual de que la persona, sea el presidente de mesa o el miembro de mesa que llegó, si es solo uno, se lleve en la espalda o se lleve alzado su tula con todo el material correspondiente a esa mesa, previo, sabemos quién es, dónde vive, cuál es su teléfono, es decir, cómo llegar a buscarlo en caso de que el día de la elección no esté ahí a las cinco de la mañana. Me parece que hasta un GPS tenía. No. No. No, no. ¿Para el desplazamiento? No, no. Lo que tiene son chips de radiofrecuencia, pero es para saber cuándo ese material sale de nuestra bodega y cuándo ingresa, para saber que ahí viene. ¿Que regresará el lunes, martes siguientes? No, básicamente los chips de radiofrecuencia es que sabemos que ahí viene el padrón registro. Básicamente es eso. Ok. La pregunta de rigor, por favor, don Héctor, ¿a qué hora los resultados la noche del domingo 4 de febrero? Bueno, recordemos que ya se dio una práctica del tribunal, que en ese primer corte que el tribunal da es general. Es decir, eso va a ser, por lo general, a las ocho de la noche, dos horas después de que se cierran. ¿Qué va a integrar ese primer corte? Todos los mensajes que ya se hayan recibido a esa hora y que hayan pasado todos los filtros de seguridad. Por ejemplo, para el 2022, ese primer corte incluyó un 14% de las juntas receptoras de votos. Estamos luchando y estableciendo algún tipo de, revisamos los procedimientos y capacitamos mejor a los miembros de mesa a ver si podemos aligerar un poquito ese tiempo de cierre de las mesas para tener más mensajes. Pero bueno, ojalá que fuera como segunda ronda. En segunda ronda del año pasado, ese primer corte ya incluyó más del 80% de las juntas receptoras de votos. Todo que va a depender de cuánto tiempo duren los miembros de mesa, contando los votos, llenando las actas y comunicando ese resultado del tribunal y que esa acta venga con todos los campos debidamente llenos, con todos los que sea, no hayan inconsistencias en cuanto a las sumas y demás, para que podamos procesar ese mensaje e incluirlo en el sistema de transmisión de datos. Ahora, para entendernos, estamos hablando, si entiendo bien, 91 elecciones, ¿no? 84 y 7 intendencias, ¿verdad? O sea, ninguno importa más para... No, estamos hablando de más. 84 alcaldías, 84 regidurías y 491 concejalías de distrito y síndicos, más 7 elecciones de intendencias. En realidad, los miembros de mesa tienen que hacer ese conteo por cada uno de esos casos. Ahora, y también para este proceso, estrenando dos cantones, Monteverde y Puerto Jiménez. ¿Qué representa eso para la democracia electoral? Y me imagino que ustedes envían delegados adicionales para ver cómo funcionó todo en ese cantón nuevo. Pues no, en realidad, nosotros lo metemos en toda la logística y toda la planificación, igual que en cualquier otro canton, ¿verdad? Recordemos que ahí no es que son cantones que nunca se haya hecho elección. Por ejemplo, en Monteverde, que fue la primera vez, antes se hacía elección a nivel de distrito. Ahora se está en esa elección que en Monteverde solo se elegía una papeleta de Monteverde, que era concejalía de distrito y síndicos. Bueno, ahora va a haber una papeleta también de alcaldías, de regiduría, solo a nivel de Monteverde. Pero en realidad siempre hacemos elecciones. Igual en Río Jiménez, lo que va a cambiar es un poco que va a aumentar la cantidad de puestos a elegir en cada una de esas circunscripciones. Pero la logística, en cuanto a asesores electorales, de la conformación de las mesas, la capacitación de las mesas, la entrega de material, la recolección de ese material, etc., se mantiene igual. Don Héctor, finalmente, los centros de votación no más alejados, pero sí de mayor difícil acceso, porque algunas hasta con caballos se llevan, y pasando ríos, y pasando Isla de Chira, me parece. Un poquito eso de que la democracia nuestra llega hasta todos los rincones del país. Así es. Bueno, las zonas indígenas son de las más complicadas. En muchos casos vamos por helicóptero. Hay otras zonas donde tenemos que entrar. Incluso pedimos autorización porque hay que meter por Panamá, en Punta Uburica, para volver a poder entrar ahí, a esas zonas indígenas. Por supuesto, algunas islas es complicado, pero creo que la más lejana y la que más nos tarda en regresar es la de la Isla del Coco. Pero la idea es que es un principio que es facilitar el voto al elector. Y siempre el tribunal lo que trata es de llevar la mesa lo más cercano al domicilio reportado por cada persona cuando viene a solicitar su cédula de identidad. ¿Sólo porque le decía cuánta gente vota en Isla del Coco? Creo que para esta oportunidad habían inscritos un poco más de 25 personas en la Isla del Coco. Muy bien. Muchas gracias, don Héctor. Con mucho gusto. Para decirlo simple, una persona no puede ser electo más de dos veces en el mismo puesto. Salvo el caso de los alcaldes, quiere decir que si una persona ha sido electo ya dos veces como regidor o ha sido electo ya dos veces como síndico, no podrá postularse otra vez para ese mismo cargo, pero sí podría para otro distinto.